Un saludo a los inmigrantes que van a la U9 y otras tierras en busca de lo que a veces ya no hay ¡Feliz hermano! Esta es nuestra música, música ecuatoriana, linda música ¡Feliz hermano! ¡Eso! Con ganas, con buen modo ¡Feliz hermano! 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 Un saludo de cariño a todos los paisanos que han venido a bailar con los medagros y sus brazos ¡Viva Quinto! ¡Dónde daste su player! ¡Feliz hermano! Ay, 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 amor, ensayarás, amor, ensayarás, pero como el mío jamás, jamás Si tú tienes corazón, compadécete de mí Ay, 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 me dices que te vas, me dices que te vas, a darte pues, a darte pues Ay, 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 me dices que te vas, me dices que te vas, a darte pues, a darte pues Carapangas como vos, a montones he de añar Carapangas como vos, a montones he de añar El Canelazo, Meidín, Ecuador Bernardo, salud ¡Que vivanquitos! ¡Eso! 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 En nuestras noches frías, quiterias ¡Ecuador! ¡Un Canelazo! ¡Ahí voy! ¡Eso! 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 Abra la puerta señora, ven dame un canelacito El vinito de mi odrito hasta quedar chumabito Abra la puerta señora, ven dame un canelacito El vinito de mi odrito hasta quedar chumabito ¡Eso! 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 Toda la noche pasaré, junto a mi longa con amor Aunque mañana lloraré, mi soledad y mi amargor Ya estoy chumado, ¡que caray! Ya voy entrando en humor ¡Qué rico! Y a uno se le suma otro ¡Y otro! ¡Y otro! ¡Y otro! ¡Y otro! ¡Ey! ¡Cómo! ¡San Juanito, compañero! ¡Ey! ¡Ey! ¡San Juanito, compañero! ¡Bien bonito! ¡Sin! Bienvenida mi gente de Cali Bienvenida a Colombia Mi gente de Pasto Nariño Con cariño, cariño Para mi arbolito, si bonito Los arados, los embrios, las cosechas y su amor Nariño en este mundo, la alegría en su dolor Nariño en este mundo, la alegría en su dolor Por donde quiera que va, toca triste y cantar Por donde quiera que va, toca triste y cantar Porque en su alma hay solo pena, sufrimiento y el amor Porque en su alma hay solo pena, sufrimiento y el amor Que va, toca triste y cantar Los arados, los embrios, las cosechas y su amor Para el indio en este mundo, la alegría en su dolor Para el indio en este mundo, la alegría en su dolor Por donde quiera que va, toca triste y cantar Por donde quiera que va, toca triste y cantar Como dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza Como dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño Que bonito, corre el agua debajo de los almendros Así correría mi amor, si no hubieran malas lenguas Que bonito, corre el agua debajo de los almendros Así correría mi amor, si no hubieran malas lenguas Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú comes Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú comes Como dan las palomas, ay, 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 a sus bichones Como dan las palomas, ay, 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 a sus bichones Que bonito, corre el agua debajo de los almendros Así correría mi amor, si no hubieran malas lenguas Que bonito, corre el agua debajo de los almendros Así correría mi amor, si no hubieran malas lenguas Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú comes Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú comes Cómo dan las palomas ayayay a sus pichones Cómo dan las palomas ayayay a sus pichones Qué bonito, corre el agua, debajo de los albendros Así correría mi amor, si no hubieran malas lenguas Qué bonito ¡Linda música ecuatoriana! ¡Es! ¡Que vivo y vivo! Un homenaje a la creación del maestro Gerardo Guevara Un saludo de respeto a los pueblos indios y su cultura ancestral ¡Aprenderá! ¡Que vivo y vivo! 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 La dulzura de tus miradas me hieren, me matan ¡Chumadito y entristecido! ¡Te nombró y entristecido! ¡Te nombró y te llamo! ¡Pasó! ¡Pasó! ¡Bailará compadre! Los besitos de los besitos que tú me diste con toda el alma En el fondo de mi alma En el fondo de mi alma triste Los llevo y los guardo En el fondo de mi alma triste Te nombró y te llamo Te nombró y te llamo En el fondo de mi alma triste Te nombró y te llamo Si te vas tratando de olvidarme No podrás sacarme de tu mente No se olvida así tan fácilmente A un cariño que se ama de verdad No se olvida así tan fácilmente A un cariño que se ama de verdad Un día volverás y llorando mis besos Porque el cariño de los dos es un cariño eterno No se olvida así tan fácilmente A un cariño que se ama de verdad No se olvida así tan fácilmente A un cariño que se ama de verdad Cambiseña Cambiseña Yo te quiero Si 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 Para que va a llegar una fiesta segura Y en el Ecuador lo digo, sí Esto es Ecuador, hacia el mundo Don Berardo y sus players La campeona Sí, sí, sí Música Cara, cara, curi kingue Cara, cara, curi kingue Alba la pata, curi kingue Para, cara, curi kingue Sake el pañelo, curi kingue Música Cara, cara, curiquingue Alta la mano, curiquingue Cara, cara, curiquingue Cara, cara, curiquingue Cara, cara, curiquingue Cara, cara, curiquingue Date la vuelta, curiquingue Cara, cara, curiquingue Sigue conmigo, conmigo Como esta vecina, no va a pasar Guardara la ropa, ponra doble candado Ponrase la mejor ropita Porque ahora estamos invitados A la casa de alados Aguas y pichay Andan ofreciendo Cui, papas, gallina ¿Qué va a venir, don Medardo, dices? Será cierto Será mentira Pero hay que olvidarse ahora Las penas, las deudas Les voy a brindar Chichita de jora Les voy a brindar Chichita de jora A toda la gente De buena voluntad Que han venido Todos a festejar A toda la gente De buena voluntad Que han venido Todos a festejar En mi casita Mi obligación es atenderles bien Disculpen, mi chosa pobrecita es Caldo de gallina Un plato de cuy Y una cervecita No ha de faltar Caldo de gallina Un plato de cuy Y una cervecita No ha de faltar En mi casita En el santo del Quintana Vamos a pasar muy bien Asomate con tu hermana Para tomar lo que den Va a haber fiesta Va a haber baile Como nunca se verá Es tuna de gente buena Es una tuna legal ¡Qué vi, paquitos! Esta noche yo me animo Con la tránsito román Y si quiere nos casamos Más arriba de San Juan Las del sapo de agua vienen También las del cebollar Va a haber fiesta Va a haber baile Como nunca se verá ¡Qué lindo vea Tanto baile tradicional La boca de los cantos Quito está de fiesta Pasando el puente de piedra Del Macháncara llegué Hasta Chimbacalle En donde está La guambra que quiero Con toda fe La que sus besitos me sabe dar Pago al cariño que le ofrendé ¡Viva Quito! ¡Viva Quito! ¡Por siempre! ¡Quito bonito! ¡Miquito! Pasando el puente de piedra Del Macháncara llegué Hasta Chimbacalle Hasta Chimbacalle En donde está La guambra que quiero Con toda fe La que sus besitos me sabe dar Pago al cariño que le ofrendé ¡Bienvenidos a este barrio tan querido! ¡Chimbacalle! ¡Un afecto! ¡Padre René Cova! Acariciando sus manos Una noche la besé Cuán si fuéramos hermanos Mi amor puro le juré ¡Chimbacalle de mi vida! Yo nunca te olvidaré Porque tú eres el testigo Del amor que yo encontré Tu ausencia me mata ¡Qué riva Quito! Tu ausencia me mata Y el llanto me desgarra el alma Tu ausencia me mata Y el llanto me desgarra el alma Tristeza que llevo Y el alma de dolor se muere Tristeza que llevo Y el alma de dolor se muere ¡Chupe compadre! ¡Chupe compadre! ¡Vamos compadrito! ¡Chupe compadre! Arraya mi suerte Mi vida solo es un tormento Tormento Que mata Que mata de dolor mi vida Malaya Malaya mi suerte Malaya mi suerte Mi sino solo es un tormento Quizás por la muerte Mi vida tendrá mejor suerte Mi vida tendrá mejor suerte Mi vida tendrá mejor suerte ¡Chupe compadre! Ya me voy Ya me voy Me han de querer Las lindas llatas de dos en dos Y ya me voy He de olvidar Aunque algún día yo he de volver Me dicen que hay puras vermejitas Que se aparecen cuando el sol ya va a salir Y unas morenitas que me han hecho pensar En las guambritas que hay aquí que he de dejar Y te quitar, yo ya me voy Para captar de todo mi amor Vermejita, yo ya te doy Desde mi tierra a mi corazón Yo soy paisano, me voy a Quito Tan ponderado que hay lindas guambras Que a los chagras nos quieren mucho Porque toditos somos alajas Ya me voy, me han de querer Las lindas guiadas de dos en dos Y ya me voy, me veo gritar Porque algún día yo he de volver Me dicen que hay puras vermejitas Que se aparecen cuando el sol ya va a salir Y unas morenitas que me han hecho pensar En las guambritas que hay aquí que he de dejar Y te quitar, yo ya me voy Para cantar de todo mi amor Vermejita, yo ya te doy Desde mi tierra a mi corazón ¡Que vivi, vaquito! ¡Venga la alegría, duermos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Estakaría, duermos! ¡Venga la alegría, duermos! Brincando, 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 todo el mundo brincando Con las manitas arriba, esa es alegría ¡Eso! 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 Así bien bonito Por la cuchara del pano, ya en la loma ¡Que viva Guido! Gritarán, gritarán, vean Pues ya se acabó Pase, pase la copa, pase la copa ¡Eso es que frío, no! ¡Se lo bailen! Bienvenidos a los que vienen de los Estados Unidos Acordándose de nuestra música Harán bailarle a ese gringo, vean Vamos bailando, con alegría Vamos bailando ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos abajo con las palmas! ¡Con el palmo! ¡Vamos abajo! ¡Alegría, legría, legría! ¡Eso! 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 ¡Así! ¡Eso! ¡Vamos a regalar! ¡Eviva Guido! ¡Eso! 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 Gracias por ver el video